¡Hey, hey, bellezas! El día de hoy continuaremos nuestra sección de pasándonos los obis más populares de Roblox en el menor tiempo posible. Así que sin más, ¡comencemos! Primer obi, Easy Grow Obi. Literalmente, para poder pasarnos este obi, chicos, tenemos que hacernos grandes o pequeños. Comenzamos a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Let's go! Vamos a hacernos pequeños porque para poder entrar a este agujero y ¡uy, cuidado! No tenemos que tropezar. Recordad que tenemos que pasarlo en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de bajas también. Así que vamos a intentar hacer esto tipo pro player, ¿ok? Vale, empezamos checkpoint. Ahora voy a saltar por aquí. Salto y aquí creo que tengo que hacerme super gigante porque si soy super gigante puedo saltar estas dos barreras sin necesidad de cambiar de forma. Vale, perfecto. Ahora tenemos checkpoint. Voy a hacer pequeña hora para poder... ¡uy! No sé cómo lo perdí ahí para poder pasarme esta etapa rápido. Vamos, 1, 2. ¡Bien! ¡Perfecto! Checkpoint. Y ahora podemos hacernos super gigantes. Yo creo que si nos hacemos super gigantes pasamos esta etapa sin ni siquiera caernos. ¡Miren eso! Modo insano, chicos. Modo insano. Modo dios. Hay que subir donde dice las flechas, pero está bastante fácil. Simplemente vamos a saltar aquí. 1, 2. Vale, me deslizo por acá. Podríamos ir por arriba, creo. Pero bueno, ya está. Vámonos, chiquitos. ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Hay que ir por las puertas! ¡Bien! ¡Avanzo! ¡Vale! ¿Y esto? Tenemos que entrar por esas rejillas, parece. Vamos a hacerlo super pequeños y entramos por aquí. Bien, vamos rápido, rápido. ¡No, no, no! ¡Pierdo vida! ¡Uy! Eso estuvo muy cerca. No hay que tocar el agua. Parece que el agua te infecta o algo. No había que tocar el agua. A un segundo de vida duré. No sabía eso. Bueno, creo que aquí lo tenía que hacer así, de esta forma. ¡Qué falso eso de la alcantarilla! No lo sabía. Vale, aquí tenemos un cartel que dice ser inteligente, chicos. Y tenemos un laberinto. Así que yo creo que la técnica para pasarlo más rápido es hacernos gigantes y pasar por arriba. ¡Miren esto! ¡Soy la reina del laberinto, chicos! Ahora tenemos que subir. Creo que voy a subir en modo gigante. ¿Por qué? Así me puedo saltar algunos bloques. ¡Miren eso! Y ahora sí puedo bajar. ¡Ah, no! ¡Cuidado! Hay alguien que se cayó ahí. Me asusté mucho. Pensé que me iba a caer yo también. Vale, ahora sí. Avancemos. Creo que me voy a hacer gigante para no caerme. ¡Bien! ¡Checkpoint! Vamos bastante bien de tiempo. Me voy a volver super gigante de nuevo. Vale, salto por aquí. ¡Salto por acá! ¡Cuántos colores! ¿Cuál es su color favorito, chicos? El mío creo que es el rojo, parece. Vale, voy a ser chiquita. Tengo que pasar por aquí. Y no debo tocar lo rojo. Pero cuando estoy chiquita parece que me deslizo mucho. Así que tengo que tener cuidado de no tocar eso. Vale, perfecto. ¡Checkpoint! Cuidado que tengo aquí un tocino. Vale, aquí creo que... ¡Uy! No sé cómo lo perdí ahí. Ok, no voy a volver a hacer esa jugada. Esa jugada está muy mal hecha. No hagan eso en casa, ¿vale? Bien, ya está. Ahora sí, avancemos. Rápido, rápido, rápido. Aunque creo que sí me hago grande, pero... ¡Tengo miedo de caerme! Mejor no me hago grande ya. No puedo hacerme grande porque me puedo caer. Vale, avancemos. Rápido, 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 vale. ¡Bien! ¡Checkpoint! Y aquí sí me voy a hacer grande. Creo que la manera más fácil de avanzar en el juego es haciéndonos grandes. Miren eso. Puedo ser grande y saltar también. Me siento como un gigante, un mastodonte. Soy como un titán. ¡Bien! ¡Lo logramos! Y ahora me deslizo. ¿En modo chiquita o en modo grande? En modo grande. ¡Bien! ¡Uy, cuidado! ¡Que me puedo caer! Hay que tener cuidado cuando nos deslicemos porque podemos seguir de largo. Bien, checkpoint. Vamos avanzando bastante rápido. Aquí nos tenemos que hacer grande. Este es un truco, pavo truco. Y no tenemos que adivinar el camino. Así, bastante sencillito. A ver, salto. ¡Bien! ¡Lo tenemos! No tenemos que adivinar nada, chicos. Siempre hay que usar el cerebro para poder pasarse estos ovis rápidos. Ok, ahora la flecha indica que saltemos. Y ahora la flecha indica que bajemos. O sea, parece que las flechas nos indican el camino. Así que vamos a seguir el recorrido. Porque la idea es que lo pasemos en tiempo récord. Vale, bajamos. Ya está. Y ahora sí, seguimos. ¡Rápido, rápido! Y aquí creo que esto lo podemos pasar con nuestro tamaño normal. Bien. Y esto creo que me lo voy a pasar en gigante, chicos. Creo que en gigante es como más fácil. Miren eso. ¡No! ¡No! No, pero estás viendo la cámara al revés. ¡Qué onda! Igualito me lo podía pasar en chiquito. ¡No! ¡Qué falso! ¿Qué pasó ahí? Tengo que hacer tiempo, así que vamos a avanzar más rápido. Vale. Aquí creo que vamos a hacerlo en gigante. En gigante. Miren eso. ¡Mochir! No voy a volver a girar la cámara porque acabo de perder por hacer lo mismo. Y aquí creo que hay que hacerse pequeñitos. Porque veo un agujero ahí. Así que... ¡Uy! Hay que tener cuidado porque cuando soy pequeña como que avanzo muy rápido. Vale, lo tengo. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Checkpoint! ¡Queda poco! ¡Queda poco para terminar, parece! Vale. Aquí hay que ir como en zigzag. Aunque creo que hubiese hecho esto en modo gigante y me lo hubiese pasado más rápido, parece. Bien. Y aquí creo que tenemos que saltar. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Perfecto! Hasta ahora solo he usado mi tamaño normal hasta el momento. Pero aquí sí creo que tengo que saltar en modo gigante. Porque si no, no voy a llegar. Miren eso. Muy alto. Vamos a hacernos gigantes. A ver, lo más gigante que se pueda, parece. A ver, salto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Bien! ¡Gigi! ¡Checkpoint! Ahora. ¡Uy, no! Ahora hay que adivinar aquí. Creo que voy a adivinar en gigante. Si adivino en gigante, creo que lo puedo... ¿What? Creo que quizás es en zigzag. Quizás es en zigzag, chicos. Aquí puedo llegar, acá. A ver. ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No me acordamos de ese camino! ¡Bien! Lo hemos logrado a la primera y en modo gigante. Creo que la técnica es... ¿Y esto qué es? Es una vaca. ¿Qué hace una vaca acá? Hay como una especie de granero. Creo que hay que hacerlo chiquito, ¿ok? Vamos a hacerlo chiquito. Y así nos tocamos la vaca. A ver, permiso, doña. Aquí tenemos un caballo. Creo que no hay que tocar el caballo tampoco, chicos. Así que vamos por debajo. Y aquí tenemos el gran... ¡Ah, guero! ¡Ay, casi me fui yo con eso! Y los chanchitos. Miren eso. ¿Cuántos chanchos? Bueno, vamos por aquí. Miren el rabito de los pobres chanchos. Están todos pachonchitos. Bueno, bajemos. Rápido, rápido. Corre, corre, corre. Hay que saltar. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Bien! Checkpoint. Voy a hacerlo gigante ahora. Porque si no, no me la voy a jugar más, ¿ok? No me la voy a jugar más. Recordad que me lo tengo que pasar rápido, chicos. Los obis son fáciles. Es cuestión de práctica. Vale. Ahora vamos rápido a saltar por aquí. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Bien! ¡Oh, matemáticas! ¡No! ¿Cuánto es uno más uno? Rápido. Dos. ¿Cuánto es diez por diez? Cien. ¿Cuánto es cero más cero? Obviamente cero. Y cincuenta menos cincuenta es cero. Y uno por uno es uno. ¡Bien! Somos expertos en matemáticas. Nos hemos graduado. ¿Y esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué hay un popó ahí? ¿Por qué hay popó y un niño comiendo porquerías acá? ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¿Y esto? Niña, te estás comiendo una rata muerta. Y miren esa rata que tiene en la boca. Aguácala. Parece que tiene ketchup. Parece que tiene ketchup. Y aquí se va a comer hasta un esquivito. Y les parece. Bueno, me voy de acá. Este niño se come cosas muy extrañas. Y aparte, mírale la cara. Está un poco loco. Vámonos. Me acabo de tragar el niño ahora, chicos. Ahora me ha tragado el niño. Y tiene aquí como una especie de rata. Rata en un... ¡No! No quería tocar eso. Mejor me voy de acá. Se comió hasta un no. Y se comió un popó. No sé, este niño se la pasa comiendo pura cochinada, parece. Ok, aquí hay que hacernos chiquitos. Vamos a escapar muy rápido de acá, chicos. Recordar que tenemos que hacerlo rápido. Me acabo de expulsar más encima. Bueno, me voy de acá. Me voy indignada. Porque este niño se la pasa comiendo puras cochinadas. Creo que tenemos que agacharnos. Vamos por aquí. No tengo que tocar lo rojo. Vamos rápido, rápido. Que estamos muy bien de tiempo. Aquí hay otro checkpoint. Y no me la voy a jugar. Y vamos a ir en modo chiquito. Estoy escuchando la canción de Tacos. No sé por qué. ¿Será porque es la canción del niño cochino que se la pasa comiendo puras cosas locas? Vamos a hacernos gigantes. ¿What? Acabo de perder por hacerme gigante. ¿Es en serio? Y como me hice gigante muy cerca de la estructura, ¿perdí? ¿Es en serio? Qué falsa esa manera de perder. Yo creo que me voy a quedar así mejor. No me la juego. Oh, qué falso fue eso. Ok. ¿Y esto qué es? Parece que nos tenemos que hacer gigantes acá. A ver. Intentemos. Hay que saltar estas escaleras súper enormes. A ver. Vamos. Pero bastante fácil. Lo tenemos. Bien. Creo que aquí... Creo que si me vuelvo súper gigante puedo bajar sin saltar. Así, mire. Vamos. Vamos, que lo puedo. Porque hay un Sonic y una alfombra voladora. ¿Qué es eso? ¿De dónde están sacando eso? Ok. Aquí no tengo que pisar lo rojo. No toques lo rojo, dice de hecho. Así que hay que tener cuidado. Saltamos. Pisamos checkpoint. Y aquí voy a subir el puente en modo gigante, ¿ok? Para hacer la corta. Vamos. Lo tengo. No sé si este es el último puente o qué. Si es el último puente, vamos a cantar un GG y el tiempo récord, ¿ok? Vamos rápido. Checkpoint. ¡Bien! Sí, lo logramos. Y el tiempo récord. Let's go, chicos. Let's go. Miren esto, chicos. Me volví esqueleto. ¡Qué horrible! Miren eso. Miren mi cuerpo. A ver. ¿Me puedo poner gigante? ¡Qué horrible, chicos! Soy un esqueleto. ¡Qué horroroso! Y estoy sentada en el aire, parece. Miren. Estoy sentada en el aire. ¿Qué estoy haciendo acá? ¡Miren! Soy una mongos. Unas mongos con patas. A ver. ¡Ah! Es que ese es mi mismo tamaño original. Creo que... ¡Oh! Un globo. ¡Miren eso! ¡Puedo volar! Soy una mongos volador. Siguiente, Obi. Obi, pero no puede saltar. Tenemos que avanzar en el menor tiempo posible y no podemos saltar en ninguna etapa. Bueno, literalmente el juego no te deja saltar, así que no me queda otra opción. Hay que tener cuidado así de no caer en los obstáculos. Tenemos que pasarlo con la menor cantidad de bajas posibles. Vale, avancemos rápido. Tenemos que pisar el checkpoint. Y aquí tenemos que ir por las flechas. Pero las flechas nos están empujando en dirección contraria. ¡Uy! Casi me caigo por estar mirando hacia atrás. Me hace muy difícil mirar hacia atrás. Bien. ¿Cómo se supone que pase esto? Creo que hay que ir en línea recta, ¿no? Vale. ¡Uy! ¡Modo insano! ¡Modo insano! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Último! ¡Bien! Ya, aquí creo que ya sé lo que hay que hacer. ¡Vámonos por las estructuras, chicos! Si nos vamos por las estructuras, no tocamos eso rojo y no cometemos un esfardo. Así que vamos por aquí arriba. Salto y bien. Checkpoint. Vale. Aquí creo que es izquierda. Siempre cuando jueguen un juego, hagan esto. La técnica de izquierda, la técnica de derecha y el último es el central. Estoy casi, casi segura. No sé, no sé si es verdad o no. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiviné! Pero casi siempre que juego Ubi pasa eso, que es izquierda, derecha y luego central. Vale, lo tengo. Ahora vamos a hacer una vista aérea para no caer en las trompas y vamos a seguir avanzando. Recordar que no podemos saltar, así que estamos muy condicionados. Aquí no me puedo detener porque el arcubiris pierde color y me puedo caer porque literalmente desaparece. Vale, avanzó rápido, rápido. Bien, lo tengo. Checkpoint. Aquí vamos a bajar. También hay que hacerlo rápido porque desaparece. Rápido, corre, corre, corre. Bien, checkpoint. Y aquí tenemos unas bolas. Yo creo que literalmente me lo puedo pasar sin detenerme un segundo. De hecho, vamos a hacer ese reto. Me lo voy a pasar y no me voy a detener ningún segundo. Así voy a poder hacer el speedrun súper rápido. Vamos rápido por aquí. ¿Cómo me...? Ah, me tenía que caer. Pensé que había fallado, pero no. Literalmente había que caerse. Pensé que había fallado, pero no. Literalmente había que caerse acá. Me había sentido hasta mal por eso. Dale. Ahora pisamos este checkpoint aquí. ¿Tenemos que adivinar el camino o no? Literalmente todo es verde. No sé si todo era verde, pero me ha funcionado. Vale, sigamos. Ahora tenemos que evadir esto amarillo. Bien, lo tengo. Vamos a pisar el checkpoint. Y aquí tenemos dos tartas. Vamos a seguir con la estrategia de cero detención, ¿ok? No nos vamos a detener. Vamos a avanzar. Uy, no sé cómo voy a hacer en esto, pero no me puedo detener. Hice una promesa con ustedes de que no me iba a detener. Bien, lo logré. Perfecto, ahora vamos a subir. Recordar, por cierto, que si el video te está gustando, apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba el nuevo videíto. Vale, yo creo que me lo puedo pasar fácil, chicos. Simplemente no me debo detener. Aquí bajamos, pisamos checkpoint y seguimos. Miren cómo paso los agujeros y si no me caigo. Soy demasiado pro. Vale, ahora aquí creo que... No sé si no puedo tocar las estructuras. Creo que sí las puedo tocar. Sí, las está tocando. Así que lo que vamos a hacer es encontrar la salida que la acabo de ver. Bueno, todavía no la veo. Está súper grande este laberinto, la verdad. Ahora que lo veo bien. Creo que el camino es por aquí. Ven, amiga, sígueme. Creo que es por... No, aquí no es. Es por aquí, es por aquí. A ver, sígueme. Bien, cruzamos aquí. Sigamos este pasillito y lo tenemos. ¡Bien, sí, sí, sí! Ahora vamos aquí por este amarillo. Ya lo tengo. No me estoy deteniendo ni un segundo, como ven, chicos. Y aquí no sé ni qué hay que hacer, pero hay... Hay que seguir saltando. Uy, hay que tener precisión para no seguir de largo, ¿ok? Vale, al rojo. Ahora, al azul. Al azul claro. Vamos. Y seguimos. ¡Bien! Checkpoint. Ahora, aquí vamos a ir en diagonal. Cuidado con estas cosas. Se mueve el piso, parece. Pensé que era yo, pero no. El piso como que te empuja. Así que hay que tener cuidado, chicos. Cuidado aquí. Ya lo tengo. Ya está. Y va a saltar. No sé por qué mi mente me da por salir. ¡No! ¿Qué es eso? No, no me da tiempo. Me quedo acá. Hay una cara súper fea ahí, chicos. No voy a decir nada, pero creo que puedo pasar dos. Dos, sí. Podría pasar dos. Creo que hay que esperar que se regrese, ¿ok? No me la voy a jugar. Voy a esperar que se regrese. Ya está. Aquí sí es verdad que no puedo seguir caminando porque si no la cara me va a atrapar. Y aquí... No sé si me da tiempo de... ¡Y rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí! Lo tengo. No regreso a la cara. Me parece que no me puedo detener. No sé cómo estoy pasando esto sin detenerme. ¡Uy, no! Eso es... Me la jugué demasiado ahí, ¿ok? Eso de hacer el reto de que no me puedo detener está un poco complicado. Vale. Aquí creo que es por este camino. Esto también es como una especie de zigzag o laberinto. Ya está. Lo tengo. Ahora subimos. Y por aquí bajamos. ¡Bien! ¡Chico! Y ahora tenemos que ir por aquí. No tenemos que tocar eso rojo. Lo tengo. Bien. Perfecto. Y aquí, de nuevo, bastante fácil, chicos. Con cuestión... Es cuestión de práctica, chicos. Los hobbies son fáciles. Ahora, aquí solamente hay que ir en línea recta, por lo que veo. Es como una especie de montañita, ¿no? Miren. Es como que hay muchas montañas. Pero como no podemos saltar, no puedo hacer esto más rápido. Y aquí tenemos como una especie de torre. Así que podemos ir por aquí. Y literalmente tenemos que hacer como... Ir como en un túnel. O ir así como en una especie de espiral. Ir subiendo. Me mareo mucho con esto, chicos. ¡Uy! Esto da demasiada vuelta. Es muy alto, güey. Es muy alto. Vale. Queda una última torre. Una última capa. Y llegamos a la cima. Y habremos terminado, ¿no? No, todavía no hemos terminado. Queda la cara de un niño ahí. Bueno, avancemos. Recuerda que no me puedo detener. No me digas que aquí tengo que adivinar. ¡No! Bueno, vamos a hacer la misma técnica, ¿ok? Vamos a hacer izquierda. Creo que era la otra, ¿no? Y dije izquierda y me fui por derecha. Es izquierda, ¿vale? Izquierda. Aquí debería ser derecha. Y aquí debería ser el centro. Y aquí debería ser este, ¿no? ¡Uy! Miran, fíjense que la técnica sí funciona, chicos. Para que vean. Que a veces la gente cree que no funciona. ¿Por qué siempre hay popó acá? ¿Por qué me vuelvo a encontrar popó en la lengua de un niño? ¿Qué pasa en estos juegos? Están súper raros. ¿Qué comen los niños hoy en día? Vale. Ahora, aquí... ¿Qué es esto? ¿Tengo que entrar a la boca del niño? ¿Qué es esto? ¿Habré perdido? ¡Ah, no! ¡Me expulsaron de nuevo por atrás, chicos! Hoy en el día me han hecho popó dos veces. Hoy en el día me han digerido dos veces el día de hoy en el juego. Dos veces los niños me han tragado y me han hecho popó. ¿Qué es eso? ¿Qué queda de mí? Vale, avancemos. Me han digerido dos veces, chicos. Vale, checkpoint. Ahora tenemos que hacer aquí como una especie de túnel. Uy, me mareo con tantos colores. Esto es como que muy colorido. Pero creo que ya estamos más cerca del final, de lo que parece. Acabo de ver el final, de hecho. ¿Será que puede...? ¡No! ¡Qué falso! ¿Para qué ponen esas estructuras? O sea, uno puede pensar que también puede ir por ahí. No lo hice por hacer trampa. Lo hice porque pensé que se podía. Bueno, ahora está. Estamos aquí como una especie de playa. Una playa chica. ¿Y eso es un tiburón? ¿Me va a tragar un tiburón aquí, chicos? ¿Qué onda? ¿Qué es esa cosa? ¿Y no tiene ojos? Ah, sí tiene ojos por aquí. Pero se ven muy chicos. Bueno. ¿Me va a tragar un tiburón luego después que me trago un niño? ¿Qué onda con este obi? Bueno, avancemos. Creo que aquí vamos a ir en zigzag, chicos. Los obis son fáciles. Es cuestión de práctica. Vale, ahora aquí subimos. Y tenemos que bajar. ¿Dónde está esa flecha? ¿Vale? Ya está. Y aquí ahora tenemos que subir por las escaleras. Pero por lo que veo, no hay que pisar eso rojo. Así que... Ah, es que desaparece la escalera. ¿Vieron eso? Hay que ser súper rápidos. Ok, ahora dice... ¿Qué hay que hacer acá? ¿Puedo avanzar así simplemente? ¿Explotando los globos? No me pasa nada. Uy. Pensé que iba a perder por tocar los globos. Tenía mis dudas. No sabía cómo pasar eso. Bien, lo tengo. Chicos, lo vamos a pasar en muy buen tiempo, ¿ok? Hemos tenido algunas bajas, pero nada complicado. No se nos ha complicado mucho. Ha sido más baja por troll del juego que propia habilidad. Vale. Subimos por aquí. Espérense. Estoy pensando cómo se pasa esto. Creo que simplemente hay que ir por lo verde. Así que vamos a seguir el camino. Que es como una especie de zig-zag. Parece como una especie de culebra. Vale, avancemos por aquí. Vamos a dar una vuelta. Y tenemos ahí... Un checkpoint. Perfecto. ¡Uy, no! Un trápolis. Espérense, espérense, espérense. No puedo saltar todavía. Ya, ahora sí. Bien. Estamos en triángulo. Ahora viene círculo. Ahora viene cuadrado. ¡No! Un, dos, tres... ¡Vamos, chica! Y cuatro. ¡Bien! Check point. Vale. Perdí mucho tiempo en eso. Vale, ahora subimos. Creo que tenemos que ir por las escaleras. Vale, rápido, rápido, rápido. Y aquí hay que tener cuidado. No tenemos que tocar esos rojos porque podemos recibir daño. Cuidado por aquí. ¡Soy tu padre! ¡Un saludo! ¡Un saludo! No puedo hablar en el chat. Tengo las manos ocupadas. Pero bueno, si ves el video, un saludo para ti. Bueno, ahora sí. Tenemos que subir. Creo que tenemos que llegar hasta arriba. Creo que... Allá arriba está la meta, chicos. Queda cada vez menos. El conteo regresivo empieza. Vale, rápido, rápido. Corre, corre, corre. Empezamos el checkpoint. Y aquí vamos a tocar estas bolitas, creo. Creo que no puedes tocar los rojos, así que ten cuidado. Hacemos. Uno más. Aquí faltan dos. ¡Bien! ¡What! Parece que los otros son falsos. ¡Ay! ¿Cómo voy a saber eso? ¡Qué falso! Bueno, aquí. Aquí, amiga. Bien, lo tenemos. Hacemos el checkpoint y ven. ¡No! Te vas a caer. Ven rápido, ven rápido para que no te caigas. Bien. Me daba cosita que se cayera. Sobre todo porque dijo que era fan. Me iba a sentir mal si se caía. Bien, lo tenemos. Vamos a subir. Let's go, let's go, let's go, let's go. Lo tenemos. Llegamos. Llegamos, amiga. Mira. Llegamos. ¡Sí! Lo hemos completado. Ay, que no puedo... Ay, aquí ya puedo saltar. Mira. Ya podemos saltar aquí. Ya nos deja saltar. ¡Sí! Let's go. Y bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy le apoyo con un pedazo de like. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videitos. Y sin más, me despido. Un besito y chau, chau. Chau. ¡Gracias!